¡Aplausos! 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 mis brazos a recibir a los hermanos de color y si no eres con una nota una medida de escuridad a caminar y así amablemente va y así va una banda de vida mientras se luchará por nuestra tradición por nuestra ciudad por la dignidad que nos caña y ellos son los generosos amables y el Dios del corazón imagina mi amables y el Dios del corazón y así va y el Dios del corazón cuando se hagan y el Dios y el Dios del corazón 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 Gracias por ver el video.